¿Nuevo gadget? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y Honor ha decidido lanzar en el país su nuevo Honor Watch GS3. ¿Qué trae la caja realmente? Bien, ya tenemos el Honor Watch GS o GS3, el nuevo reloj de la compañía china misma que también ha decidido lanzar en el Perú y en México, el Honor Magic 4 Pro. La caja nos brinda cierta información como el color del dispositivo y que viene con correas de silicona y pues ya puede sincronizarse con la aplicación independiente de Honor. Al abrir la caja lo primero que nos encontramos es con el smartwatch que es bastante ligero y moderno. Cuenta con medidas de 45.9 x 45.9 x 10.5 milímetros y pesa 44 gramos sin correa. Lo que vemos es que el dispositivo tiene dos botones principales para acceder al menú principal y para dar atrás. Asimismo, el Honor Watch GS3 tiene una pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas con resolución 466 x 466 píxeles. La caja también trae los clásicos manuales de uso, además de su sistema de carga, el cual es Quick Charge y es mediante pines, y además del cable de conexión. Para poder configurar el Huawei Watch GS3 debemos descargar la aplicación de Honor Hero, la misma que se encuentra en Android aunque se espera que también arribe en los dispositivos iPhone. Es muy similar a su ex casa y la configuración es bastante rápida pues detecta al menos de un segundo el Bluetooth 5.0 del reloj. Una vez hecho todo, tenemos un sistema operativo de Honor así como una batería de 451 miliamperios con carga rápida. El reloj también cuenta con una correa de silicona como ya he mencionado que se ajusta bien a la muñeca o de cualquier persona. De igual forma, el Honor Watch GS3 lleva 32 megas de memoria RAM y 4 GB de almacenamiento interno y es resistente al agua que puede sumergirse a 5 ATM. El reloj ya módulo PPG, SPCO2, aceleración, giroscopio, geomagnético, frecuencia cardíaca, pero a ello se le suma que cuenta con un micrófono y un altavoz y 100 modos deportivos, por lo que es posible contestar llamadas. El precio en el Perú del Honor Watch GS3 es de 799 soles y puede comprarse en su página web de Honor Perú. Si te gustó este unboxing del Honor Watch GS3, dale manito arriba. Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo en la tecnología. Hasta la próxima.